Es un solo golpe a dos puntas. El aumento del IVA alcanza a los combustibles y en las gasolineras no hay criterios unánimes. Pagábamos, qué sé yo, en 10 tanques, 24 horas, 24, 50, son 50 centavos más. Entonces, claro que afecta. ¿Qué más toca apoyar la causa? Porque para que verse así se combate esto de la delincuencia. Porque en la distancia en lo que uno reconoce. El precio de la super al estar liberado de acuerdo a la fluctuación internacional. Un aumento promedio de 10 centavos. Los incrementos se aplican en la terminal Tres Bocas. El ajuste no golpea a la asociación de distribuidores. Pero creen que es un buen primer paso para un asunto pendiente. Desde hace dos décadas. Lo indicado es que en el momento que implementen el sistema de bandas ya vaya indexado el tema del mejoramiento de la rentabilidad, el reconocimiento de esto que tenemos 21 años que no se ha revisado porque estamos en centavos. Hoy el margen en eco y extra es 8 centavos, en diésel 6 y 20 en la super. Pero el alza también se enfiló con las cocinas. Una bombona de gas costará 5 centavos adicionales. En este caso nos va a tocar de recibir hasta en 1.60. Si el precio es 1.65, usted diría nadie compra pan para vender pan. Sigue igualito, seguimos con el mismo precio. 3.50 antes sea. Parte del ajuste del gobierno aplicado en la ley para el financiamiento del conflicto armado interno. Solo en el feriado mataron a 20 en Manaví y 14 en Guayaquí, informó Jorge Escobar.